Trono de Cristal, capítulo 13 Ya era la hora de comer, cuando Brulo les dio el rezo del día libre. Y decir que Saelina tenía hambre, quería quedarse muy corto, estaba en la mitad de la comida, engullendo carne y pan, cuando se abrió la puerta del comedor. ¿Qué hacéis aquí? preguntó, sin dejar de comer. ¿Qué? dijo el capitán, la guardia, tomando asiento a la mesa. Se había cambiado de ropa y se había dado un baño. Agarró una fuente de salmón y la colocó sobre su propio plato. Saelina puso cara de indignación y arrugó la nariz. ¿No te gusta el salmón? No soporto el pescado, prefiero morirme a que tener que comérmelo. Sorprendente, contestó Shaol, tomando un bocado. ¿Por qué? Porque hueles a pescado. Saelina abrió la boca y dejó la vista, la bola de pan y carne de vaca que estaba masticando. El capitán negó con la cabeza. Aunque luches bien, tus modales son desastrosos. Saelina esperó a que mencionase el tema de los vómitos, pero él se quedó callado. Puedo comportarme y hablar como una dama si me place, pues te recomiendo que empieces a hacerlo. Hizo una pausa y pregunto, ¿estás disfrutando de tu libertad provisional? ¿Es un comentario sarcástico o una pregunta sincera? El capitán tomó un bocado de salmón. Lo que prefieras. Por la ventana se veía el cielo de la tarde, ligeramente pálido pero hermoso. En general, estoy disfrutándolo, sobre todo ahora que tengo libros para leer cada vez que me encerráis. No creo que lo entiendas. Al contrario, quizá no tenga tanto tiempo para leer como Dorian. ¿Y tú? Pero eso no quiere decir que no me gusten los libros. Saelina mordió una manzana. Estaba ácida y tenía un dulce regusto a miel. ¿Ah, sí? ¿Qué libros os gustan? Shaul, nombro a los cuantos y ella, se limitó a parpadear. No son una mala lección en general. ¿Qué más? Pregunto. ¿Y así? Se les pasó una hora volando, sin parar de hablar. De pronto el reloj dio la luna. La una y el capitán se levantó. Tienes la tarde libre para hacer lo que quieras. ¿A dónde vais? A descansar las piernas y los pulmones. Espero que leáis algo de calidad antes de que volvamos a vernos. ¿Y el capitán? Onisqueó el aire al salir de la habitación. Y yo espero que te bañes antes de que volvamos a vernos. Saelina suspiró. Y llamó a las criadas para que le preparase en un baño. Le apetecía pasarse la tarde leyendo en el balcón. Al día siguiente, al amanecer, se abrió la puerta al dormitorio de Saelina. Y la habitación resonó con un curioso modo de andar que le resultaba familiar. Shao Westphal se quedó parado al ver a la asesina balanceándose la viga de la puerta del dormitorio. Y levantándose una y otra vez para tocar la barra de madera con la barbilla. Su camiseta interior estaba empapada en sudor, que le corría por la pálida piel. Ya llevaba casi una hora haciendo ejercicio. Le temblaron los brazos al levantarse de nuevo. Aunque podía fingir que estaba en la mitad del pelotón, con respecto a los otros competidores, no había motivo para entrenar. En consecuencia, por más que cada repetición hacía que su cuerpo le gritase ¡Basta! No estaba tan desentrenada. Después de todo, el pico que había usado en las minas era pesado. Desde luego, no tenía nada que ver con la paliza que le habían dado sus competidores en la carrera del día anterior. Ella ya les había llevado mucha ventaja. Solo necesitaba estar un poco más en forma. Sin dejar de hacer ejercicio, le dedicó una sonrisa al capitán y jadeó a través de los dientes apretados. Para su sorpresa, el oficial le devolvió la sonrisa. Por la tarde, se desencadenó una violenta tormenta y Shao permitió que Zahelina pasase por el castillo con él una vez terminada la sesión de entrenamiento. Diario con el resto de los campeones, aunque el capitán habló poco. A ella le gustó salir de sus aposentos y ponerse uno de sus nuevos atuendos. Un precioso vestido de seda lila con unos símbolos de encaje de color rosa pálido y puntilla con adorno de cuentas perladas. Pero en un momento del paseo, doblaron una esquina y estuvieron a punto de chocarse contra Caldine. Rompieron. La asesina habría puesto mala cara, pero se olvidó de Caldine. En cuanto vio a su acompañante, era una mujer de Aileyway. Era deslumbrante, alta, delgada, y sus rasgos eran suaves. Estaban perfectamente formados. Su holgado vestido blanco contrastaba con su cremosa piel bronceada. Y un torqués chapado en oro le cubría buena parte del pecho y el cuello. Alrededor de las muñecas brillaban brazales de oro y marfil. Calzaba sandalias y llevaba unas ajorcas a juego con los tobillos. En lo alto de la cabeza llevaba un fino aro, del que colgaban oro y joyas. La acompañaban dos guardias armados hasta los dientes con un amplio surtido de dagas, curvas y espadas de Aileyway. Ambos se quedaron mirando atentamente a Shao y Zahelina. Planteándose, se suponían una amenaza. La muchacha de Aileyway era una princesa. Capitán Westfield, dijo Caltaine, e hizo una reverencia junto a ella. Un hombre bajito vestido con el atuendo rojo y negro de los miembros del consejo también hizo una reverencia. La princesa de Aileyway se quedó inmóvil. Con sus ojos marrones, llenos de recelo, mientras contemplaba a Zahelina y su acompañante, Zahelina le dijo una ligera sonrisa. La princesa se acercó un poco a ella. Ante el nerviosismo de los guardias, la muchacha se movía con garbo. Caltaine le hizo un gesto que apenas logró ocultar su desagrado. Os presento a su Alteza Real, a la princesa Nehemia Isger de Aileyway. Shao hizo una profunda reverencia. La princesa asistió con la cabeza. Bajando a pena la barbilla, Zahelina conocía a aquel hombre. Enendobier, a menudo había oído a los esclavos de Aileyway presumir de la belleza y el valor de Nehemia. Nehemia, la luz de Aileyway, que los salvaría de la difícil situación en la que se encontraban. Nehemia, que algún día podría suponer una amenaza para el dominio del rey, de Adarlan, en su país cuando subiese al trono. Nehemia, susurraban, que pasaba información y víveres escondidas a los grupos de rebeldes, que se escondían en Aileyway. ¿Qué estaría haciendo ahí? Y Lady Lillian, añadió Caltaine. Zahelina se agachó todo lo que pudo para hacer una reverencia sin caerse. Bienvenida, Ritzhu, Alteza, dijo en lengua. Aileyway, la princesa Nehemia esbozó una sonrisa y los demás se quedaron boquiabiertos. El miembro del consejo sonrió de oreja a oreja mientras se secaba el sudor de la frente. ¿Por qué no le habrían concedido a Nehemia la compañía del príncipe heredero? ¿O al menos, de Farrington? ¿Por qué tiene la princesa una guía como Faltaine Rompier? Gracias, contestó la princesa en voz baja. Supongo que habréis tenido un largo viaje, prosiguió Saelina. Enelwi, ¿habéis llegado hoy, Alteza? ¿Los guardias? De Nehemia. Se miraron el uno al otro y Nehemia arqueó las cejas ligeramente. No había muchos norteños que hablasen su idioma. Sí, y la reina me ha asignado a esta, contestó Nehemia, señalando a Faltaine con la cabeza. Para enseñarme el lugar junto con ese gusano sudoroso. La princesa entornó los ojos al mirar al miembro del consejo, que se retorcía con las manos con nerviosismo y se daba toquecitos en la frente con un pañuelo. Quizás, él sí estaba al tanto de la clase amenaza que representaba Nehemia. Sí, en ese caso, ¿por qué la habían invitado al castillo? Saelina se pasó la lengua por los dientes mientras intentaba no reírse. Parece un poco nervioso, dijo, pero tuvo que cambiar de tema para no echarse a reír. ¿Qué os parece el castillo? Es lo más estúpido que he visto en mi vida, contestó Nehemia, escrutando el techo como si pudiera ver la parte de egrizar a través de la piedra. Preferiría entrar a un castillo de arena. ¿Shaol? Las miró a las dos, incrédulo. Me temo que no he entendido una sola palabra de lo que habéis dicho. Me asinterrumpió Kaltain. Saelina intentó no poner los ojos en blanco. Se le había olvidado aquella mujer seguía allí. Nosotras, dijo la princesa intentando encontrar la palabra en el idioma común. Estábamos hablando con el tiempo. Del tiempo, la corrigió Kaltain. Tened cuidado con lo que decís, le espetó Saelina sin pensárselo. Kaltain miró a Saelina malmurrada. Si está aquí para aprender nuestras costumbres, debería corregirla para que no haga el ridículo. ¿Está allí para aprender sus costumbres o para otra cosa completamente distinta? Los rostros de la princesa y sus guardias no se alteraron. Alteza, dijo Shaol, dando un paso al frente, en un sutil movimiento para interponerse entre Nehemia y Saelina. ¿Está ahí visitando el castillo? Nehemia arrumió aquellas palabras y miró a Saelina con las cejas arqueadas. Como si estuviese esperando una traducción, Saelina esbozó una sonrisa. No le extrañaba que el miembro del consejo estuviese sudando tan abundantemente. Nehemia era una fuerza que había a tener en cuenta. La asesina tradujo la pregunta de Shaol con facilidad. ¿Si consideráis que esa estructura demencial es un castillo? Contestó Nehemia. Dice que sí, dijo Saelina volviéndose hacia Shaol. No sabía que podrían usarse tantas palabras para decir algo tan simple, contestó Kaltain, con falsa dulzura. Saelina se clavó las uñas en las palmas de las manos. Voy a arrancarte el pelo. Shaol dio otro paso hacia Nehemia, para evitar que Saelina pudiese ser a Kaltain. ¡Qué hombre tan listo! Alteza, soy el capitán de la Guardia Real, dijo llevándose una mano al pecho. Por favor, permitidme que os acompañe. Saelina volvió a traducirlo y la princesa sintió con la cabeza. ¡Libraos de ella! Le dijo rotundamente a Saelina señalando con la mano a Kaltain. No me gusta su mal genio, podéis retiraros. Le comunicó Saelina a Kaltain y sonrió con generosidad. La princesa se ha cansado de vuestra compañía, Kaltain dio un respingo. Pero la reina, si ese es el deseo de su alteza, habrá que concedérselo, la interrumpió Shaol. Aunque sus rasgos, era una máscara protocolaria. Saelina habría jurado que había visto fugazmente un brillo de diversión en los ojos del capitán. Le hubiese dado un abrazo, la asesina no se molestó en despedirse de Kaltain. La princesa y el miembro del consejo se unieron a ellos. Echaron a andar por el pasillo y dejaron atrás a la mujer, echando humo. Todas vuestras mujeres de la realeza son así. Le preguntó la princesa a Saelina en Ilwi. ¿Cómo Kaltain? Por desgracia, alteza. Nehemiah se quedó mirando a la asesina. Saelina se dio cuenta que estaba analizando su ropa, de manera de andar, sus voces. Todo lo que Saelina estaba analizando en la princesa. Pero vos... No sois como ellas. ¿Cómo es que habláis tan bien la lengua de Ilwi? Pues... Saelina se inventó algo rápidamente. La estudié durante varios años. Usáis la entonación de los campesinos. ¿En vuestros libros la enseñan así? Conocí a una mujer de Ilwi. Que me lo enseñó. ¿Alguna esclava vuestra? Preguntó en un tono más cortante y Shao. No pude evitar mirarlas. No. Se apresura a contestarse a Elina. No creo que haya que tener esclavos. Se revolvió el estómago al pensar en todos los esclavos que le había dejado en Endowier. Toda aquella gente condenada a sufrir en Endowier hasta la muerte. Que ella hubiese abandonado Endowier no significaba que Endowier hubiese dejado de existir. Entonces, sois muy diferente de vuestras compañeras de corte. Dijo Nehemia en voz baja. ¿Saelina? Solo fue capaz de asentir con la cabeza. Actos seguidos entraron su atención en el salón. Que se abría ante el grupo. Los adelantaron unas criadas. Que abrieron los ojos como platos. Al ver a la princesa y a sus guardias. Tras unos momentos de silencio. Saelina enderezó la espalda. ¿Qué hacéis en Rithul? Si me permitís la pregunta. Inmediatamente añadió. Alteza. No os molestéis en llamarme así. La princesa me puso a juguetear con uno de los pulseras de oro que llevaba en la muñeca. He venido a petición de mi padre, el rey de Elwi. Para aprender vuestro idioma. Y vuestras costumbres para así servir mejor a Elwi. Y a mi pueblo. Por lo que había oído en Nehemia. Saelina pensó que debía hacer algo más. Pero sonrió. Educadamente. ¿Cuánto tiempo os quedareis en Rithul? Preguntó. Hasta que mi padre me pida que regrese. Dejó de juguetear con las pulseras y frunció el ceño al ver la lluvia que azotaba las ventanas. Con suerte. Solo me quedaría hasta la primavera. A menos. Que mi padre decida. Que un hombre de Adarlam. Podría ser de mí. Una vera consorte. En ese caso me quedaría hasta ese asunto. Pudo solucionarse. Al ver la irritación en los ojos de la princesa. Saelina. Sintió una pizca de compasión por el hombre. Al que eligiese su padre. Le asaltó un pensamiento que la hizo ladear la cabeza. ¿Con quién os casaréis? ¿Con el príncipe Dorian? Aquella pregunta era indiscreta y algo impertinente. Se arrepintió nada más hacerla. Pero Neemia se limitó a hacer un gesto de deser. ¿En ese muchacho guapo? Me sonreía demasiado. Y deberías haber visto cómo le diñan a un ojo a las otras mujeres de la corte. Quiero un marido que caliente mi cama. Y solo la mía. Miró a la asesina. Le soslayó y volvió a examinarla de cabeza a los pies. Saelina se percató de que la mirada de la princesa se entretenía en las cicatrices de las manos. ¿De dónde sois, boys, Lillian? Disimuladamente, Saelina escondió las manos en los pliegues del vestido. De Belhaven. Una ciudad de Fenharrow. Es un puerto pesquero. Huele muy mal. No mentía cada una de las veces que había visitado a Belhaven. En una misión, el hedor a pescado le había producido náuseas al acercarse demasiado a los muelles. La princesa se echó a reír. ¿Rithul? Huele muy mal. Hay demasiada gente. Al menos Van Hali, el sol, lo quema todo. Y el palacio del río de mi padre huele a flor de loto. Shaol carraspió. Obviamente estaba harto de que lo excluyeran de la conversación. Saelina le resonrió. No estéis tan apresurados. No te desapresumbres, dijo la lengua común. Tenemos que ocuparnos de la princesa. Deja de regodearte, contestó brunciando el ceño. Se llevó la mano a la empuñadura de la espada. Y los guardais de Nehemiah se acercaron a él. Aunque Shaol fuese el capitán de la guardia. A Saelina no le cabía duda de que los guardias de Nehemiah lo matarían. Si se convertía en una amenaza. Vamos a llevar al consejo del rey. Voy a hablar con ellos. A ver por qué han permitido que Caltain le hiciese de guía. ¿Os gusta la casa? Preguntó Nehemiah en Ailwi. ¿A mí? La princesa sintió. Pues, eh, no. Dijo Saelina. Y añadió volviendo la lengua a Ailwi. Prefiero la lectura. Nehemiah miró hacia una ventana azotada por la lluvia. Hace cinco años cuando Adarla nos invadió. Quemaron casi todos nuestros libros. No les importó que los libros fuesen de magia. Bajó la voz al pronunciar la última palabra. Aunque ni Shaol. Ni el miembro del consejo podían entenderlas. O de historia. Quemaron bibliotecas enteras. Quemaron. Todo. Además de museos y universidades. Saelina sintió que el pecho. Un dolor que le resultaba familiar. Y asintió con la cabeza. Ailwi no fue el único país donde sucedió eso. Percibió un brillo frío y amargo en los ojos de Nehemiah. Ahora casi todos los libros que recibimos son de Adarla. Libros escritos en un idioma que apenas entiendo. Eso es algo de lo que tengo que aprender mientras esté aquí. ¿Cuántas cosas? Dijo un hombre en el suelo. Con el pie. Y sus joyas tintinearon. Además, no soporto estos zapatos y este espantoso vestido. Me da igual que esté hecho de seda de Ailwi. Y que esté representando a mi reino. Pero es que me pica. Donde que me lo puse. Exclamó. Y se quedó mirando el vestido de Saelina lleno de detalles. ¿Cómo soportáis llevar esa cosa enorme? Saelina jugueteó con el volante de su vestido. Para ser sincera. Me rompe las costillas. Bueno, al menos no soy la única que sufre. Respondió. Nehemiah. ¿Xiaou? Se paró ante la puerta y informó. A los seis centinelas apostados ante ella. Que debían vigilar a las mujeres y a los guardias de la princesa. ¿Qué hace? Preguntó Nehemiah. Devolveros el consejo y asegurarme de que Caltain no vuelve a cero de guía. La princesa dejó caer los hombros ligeramente. Solo llevo un día aquí y ya quiero irme. Reconoció. Resopló. Y revolvió. Hacia la ventana. Como si de allí alcanzase a ver a Ailwi. De pronto. Le agarró la mano a Saelina. Y se la apretó sorprendentemente. Tenía los dedos encallecidos. En todos los puntos donde podría reposar la empuñadura de una espada o de una daga. Los ojos de Saelina se cruzaron con los de la princesa. Y esta soltó la mano de la asesina. Quizá. Los rumores sobre la asociación. Con los reverdes de Ailwi. Fueran ciertos. ¿Me haréis compañía mientras esté aquí Lady Lillian? Saelina parpadeó al oír aquella súplica. No puede evitar sentirse honrada. Por supuesto. Cuando esté disponible con mucho gusto me ocuparé de vos. Ya tengo criadas que se ocupan de mí. Lo que quiero es que alguien esté conmigo para hablar. Saelina no pudo reprimir una sonrisa. De oreja a oreja. Shaol volvió a salir del pasillo. Y le hizo una reverencia a la princesa. A los miembros del consejo les gustaría hablar con vos. Tradujo Saelina. Nehemia dejó escapar un gruñido en voz baja. Pero le dio las gracias a Shaol. Antes de ir, dijiste Saelina. Me alegro de que nos hayamos conocido el Lady Lillian. Dijo Nehemia con un brillo en los ojos. La paz sea con vos. Y con vos. Murmuró la asesina mientras la veía marcharse. Nunca había tenido muchas amigas. Y las que había tenido a menudo. La habían decepcionado. A veces. Con las devastadoras consecuencias como había aprendido aquel verano. Con los asesinos silenciosos del desierto rojo. Después de aquello. Había jurado que no volvería a confiar en otras muchachas. Y menos en las que tenían poder y objetivos propios. Muchachas. Que harían cualquier cosa. Con tal de conseguir lo que querían. Cuando la puerta se cerró. Tras la cola del vestido color marfil. De la princesa de Elwi. Saelina se preguntó. Si no se habría equivocado. Shaul Westfall. Miraba comer a la asesina. Mientras sus ojos pasaban toda prisa. De un plato a otro. Al entrar en sus aposentos. Se había quitado el vestido inmediatamente. Y ahora estaba sentada con una bata de color rosa. Y verde jade. Que le quedaba muy bien. Hoy. Estáis muy callado. Dijo con la boca llena de comida. Es que no pensaba en parar de comer. Comía más que cualquier otra persona a la que conociese. Incluidos sus guardias. En todas las comidas repetidas cada plato. La princesa Nehemia. ¿Os ha dejado embelesado? Preguntó. Si que las palabras pudiesen distinguirse demasiado del ruido que hacía al masticar. Esa muchacha testaruda. Zahelina. En torno a los ojos y el capitán se arrepintió inmediatamente del comentario. La esperaba un buen sermón. Y no estaba de humor para que lo tratase. Con paternalismo. Tenía cosas más importantes en la cabeza antes de partir aquella mañana. El rey no se había llevado a ninguno de los guardias que el capitán le había sugerido pero acompañase en su viaje. Y se había negado a decir a dónde iba y a aceptar su ofrecimiento para acompañarlo. Por no hablar del hecho de que unos cuantos de los perros del rey habían desaparecido. Y alguien había encontrado sus restos medio comidos en el ala norte del palacio. Aquello si que era inquietante. ¿Quién podría ser capaz de hacer algo tan truculento? ¿Qué tiene de malo las muchachas testarugas? Preguntó Seelina. Aparte del hecho de que no son tontainas. Con la cabeza hueca capaz de solo abrir la boca para dar órdenes y chismorrear. Simplemente prefiero hacer cierto tipo de mujer. Por fortuna. Había dado la respuesta correcta. ¿Y qué tipo de mujer es esa? Preguntó ella haciéndole una caída de ojos. Desde luego no una asesina arrogante. Seelina hizo emojín. Imaginaos que no fuese un asesino. ¿Os gustaría entonces? No. ¿Preferiráis a Lady Galdain? No seas estúpida. Era fácil ser desagradable. Pero también empezaba a ser demasiado fácil ser amable. El capitán tomó un bocado de pan. Y Seelina se quedó mirándolo con la cabeza a la viada. Shaol pensaba que a veces ella lo miraba igual que mira a un gato a un ratón. Se preguntaba ¿cuándo tardarían? Elam a abalanzarse sobre él. Seelina se encogió de hombros y le dio un mortisco a una manzana. La muchacha seguía siendo un poco infantil y el capitán no podía soportar sus contradicciones. Me estáis mirando fijamente, capitán. Shaol estuvo a punto de disculparse, pero evitó hacerlo en el último momento. Era una asesina altanera, vulgar y absolutamente impertinente. Deseó que los meses pasaran volando, que la nombrasen campeona y que, una vez hubiesen transcurrido sus años de servidumbre, se marchase. El capitán no había dormido bien desde que la habían sacado de Dendovia. ¿Tienes comida entre los dientes? dijo él. Seelina se la sacó con una uña afilada. Y se volvió para mirar por la ventana. La lluvia resbalaba por los cristales. Estaba mirando la lluvia, o alguna cosa más allá. El capitán bebió su copa. A pesar de su arrogancia, la asesina era lista, relativamente amable y un tanto encantadora. Pero, ¿dónde? Estaba aquella oscuridad que se revolvía en su interior. ¿Por qué no hacía acto de presencia para que él pudiese meterla en la mazmorra y cancelar aquella ridícula competición? En el interior de la asesina ocultaba algo intenso y mortífero. Y a él no le gustaba. Estaría listo cuando llegase la hora. Estaría al acecho. Lo único que le preocupaba era cuál de los dos sobreviviría.